Voy a cantar de un amigo que nunca me chigue Porque es fiel a mí sin pedirme nada Quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza que como Dios Él es mi guía Viva tu y yo, somos dos seguros Viva voy yo Pero viva tu y yo, somos dos hermanos Viva voy yo Son tantas, tantas intrigas que he sufrido Caminando siempre a verme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado Ya que mucho he buscado Me he encontrado en el a mi lado, mi bajo yo Aquellos que me critican, testigo son Con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo han ignorado Madera es mi gran aliado Yo con el nuque he fracasado Viva voy yo Melodía 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 Voy comentando por decirte una cosa Ese es mi amigo Este plato barrigón con cuatro puentes de amigos Ese es mi amigo Y yo y yo por su camino Ese es mi amigo No quiero pa' ya, no cae la plaga Y no se caga conmigo Ese es mi amigo Él se baja, siempre viaja conmigo Ese es mi amigo Si lo digo, te lo digo, mamá Ese es mi amigo Ahora vamos al marco amigo Ese es mi amigo Música Ese es mi amigo Cuando salgo de viaje yo no sé tan fino Ese es mi amigo Para que no se me rompa viaja conmigo Ese es mi amigo 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 Ay yo te lo digo mamá Ese es mi amigo Yo lo llevo, yo lo llevo, lo llevo conmigo Ese es mi amigo Cuando yo llegué a curazao lo traje Ese es mi amigo Era de color blanjito Ese es mi amigo Ese es mi amigo del alma Ese es mi amigo Vamos a la moña Ese es mi amigo Música Ese es mi amigo Ya me voy de curazao Ese es mi amigo Ese es mi amigo del alma Ese es mi amigo Yo te lo digo, yo te lo digo, te lo digo Ese es mi amigo 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 Ese es mi amigo